Pues, es un gusto estar aquí en el IER, o sea, digo, sería mi primera plática ya como IER. Y bueno, es un gusto venir a la gente trabajar en los proyectos de la planeación del IER, etc. Le agradezco a la dirección del IER, el apoyo que me está dando para venir a dar esta plática, ¿no? Y yo no quisiera que lo viera en esto como un tema fuera de mi interés. Yo lo quiero ver como un IER extendido, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de tecnología en torre central, que es el tema que me estoy dedicando con mayor interés, con mayor esfuerzo últimamente. Tecnología en torre central es un tema más o menos amplio. Entonces, yo voy a hablar un poco de investigación en general, no puedo ser muy exhaustivo, de qué está pasando con la tecnología en el mundo, qué investigación se está haciendo, y luego, en qué estamos nosotros empezando a trabajar, o ya venimos trabajando, en qué estamos incidiendo dentro de esta tecnología. Y, finalmente, voy a hablar con un poco más de detalle de un par de temas más personales de investigación dentro de este tema, con cosas más específicas que he hecho yo. Bueno, entonces, podemos hablar, en general, de que existen cuatro tecnologías principales para la generación de electricidad por medio de plantas termoeléctricas solares. Tenemos las plantas de canal parabólico, las plantas de heliótodos, con receptor central, las plantas de reflectores lineales de fresnel y las del plato parabólico. Cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas, sus desventajas, pero, en particular, nosotros estamos interesados en la de todos los ciudadanos. Para dar un panorama rápido de qué está pasando, y bueno, esto está cambiando año con año, muy rápidamente, esta gráfica habla del crecimiento que están experimentando las diferentes fuentes de energía renovable, digamos, tanto el crecimiento promedio en el periodo 2005-2010, como el crecimiento en 2010, que es el amarillo. Entonces, es interesante ver cómo, bueno, obviamente, la geológica post-voltaica está experimentando un crecimiento muy rápido, por lo menos el 50% del orden, del 50% anual, y la energía de viento sigue creciendo, ya no a lo mejor como la más espectacular de todas, sino que en el espacio repasado por la fotovoltaica, pero la potencia solar concentrada, o sea, las plantas termosolares de generación eléctrica, están también creciendo, y en particular, en años recientes, están experimentando un crecimiento porcentualmente importante. Claro, partiendo de una cantidad muy pequeña de plantas instaladas, ¿no? Bien, entonces, este crecimiento porcentual importante, todavía es un crecimiento pequeño en capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está la distribución de los proyectos de plantas solaras termoeléctricas? Esto es interesante, porque la gran mayoría de las plantas que están en proyecto, o ya instaladas, son de canal parabólico. Canal parabólico es la tecnología más probada, es una tecnología que viene operando, como decían, por más de 30 años, que ha generado mucha experiencia, y entonces, como dicen, hoy en día es una tecnología muy fácilmente bancada, o sea, es relativamente el camino para conseguir créditos, para construir este tipo de plantas que están muy bien andadas, porque ya hay mucha certeza y mucha perspectiva que esperan un proyecto de estos en términos de tiempo de retorno, de inversión, etc. Pero, precisamente por eso, nosotros vemos que la tecnología en canal parabólico ahorita menos oportunidades de desarrollo de investigación, porque ya es una tecnología relativamente madura. Por otro lado, es una tecnología que tiene una temperatura de operación no tan alta, mientras que la tecnología de software central, que es aquella en que nos estamos enfocando más ahorita, es una tecnología que tiene el potencial de operar a temperaturas mucho más altas, cerca de los milímetros centígrados, y por lo tanto, permitimos tener mucha mayor eficiencia de regeneración eléctrica. Y aparte de otras ventajas que tiene, por eso, digamos, es que nos estamos enfocando más en este tipo de tecnología. Entonces, rápidamente, estas plantas, ¿en qué consiste la tecnología de software central? Bueno, tenemos un conjunto de biostatos, que son espejos, que se mueven en dos ejes, independientemente, independientemente uno de otro, pero sincronizadamente para reflejar la mousula a un receptor que se encuentra en lo alto de una torre. En este receptor, se calienta un fluido térmico, el cual se puede almacenar o se puede usar directamente para producir vapor con el cual mover una turbina para generación eléctrica. Entonces, digamos, esta es una tecnología también muy interesante porque funciona muy bien desde el punto de vista de que la operación de energía despachable, es decir, el almacenamiento térmico de las plantas de torre central las permite operar incluso 24 horas al día con 100% energía solar. Entonces, proyectos comerciales que son así hitos en los años recientes, que son realmente los primeros proyectos comerciales, la PS10 y la PS20 en España, la PS10 en realidad inició en 2006 y la PS20 en 2009, y fueron, digamos, las primeras plantas comerciales de torre central, y entonces desataron toda una revolución en el tema. Luego, digamos, el siguiente proyecto realmente notable fue la planta de quemar solar, y este proyecto, digamos, su punto más destacable es la gran cantidad de almacenamiento que incorporaron y que, en efecto, ha podido demostrar la operación sin respaldo de energía fósil, excepto en situaciones muy eventualmente, ¿no? Y el proyecto que ahorita, digamos, lleva a la delantera y todavía no está en operación, es la planta Imanfá, que está siendo desarrollada por estas compañías, y lo más destacable aquí es la capacidad de la planta, 392 megawatts, cuando las plantas anteriores de torre central han llegado máximo a 20 megawatts. Entonces, estamos hablando de un cambio de escala importante. Esto se va a hacer no con una sola torre, sino con la planta cruzada de tres torres, o sea, tres campos helióstatos con tres torres. Y esto es una característica íntegra de la tecnología de torre central. Tú no puedes crecer el campo demasiado, porque entonces los helióstatos más alejados empiezan a ser poco eficientes, a aportar muy poco a la concentración de la radiación solar. Entonces, más allá de un diámetro de aproximadamente un kilómetro, estas plantas ya no son previsuales. Entonces, se prefiere hacerlas de forma moderada. Bueno, entonces, esos proyectos que son los más destacados, y no hay muchos más, han despertado mucho interés reciente en la tecnología de torre central. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de investigación. Y hago un poco de historia, porque yo siempre pienso que recordar lo que se ha hecho antes nos ayuda a centrarnos un poco y ser un poquito más humildes. Entonces, de las primeras propuestas de torre central, es esta una propuesta de investigadores de la antigua Unión Soviética. Gracias.